Les voy a enseñar cómo leer el árabe líbanés de la manera como yo he aprendido. Quiero que sepan que esta no es la primera letra del abecedario, pero aquí en el Líbano se enseña de esta manera, con esta primera letra. Quiero que la conozcan. Esta es la letra DAL. La letra DAL. Esta letra es como si dijéramos en español la D, un ejemplo. Entonces, miren, se dividen en dos grupos. Está la voz corta y está la voz larga. Entonces, para leer la voz corta, vendría siendo, está la letra DAL con este simbolito arriba, que suena DAL. Voz corta, DAL, así tal cual. Está la letra DAL con esta que parece como una E al revés, suena DU, DU. Y esta, que es la DAL, con este palito aquí abajo, suena DI, DI. Ya al ustedes identificar que el palito arriba es DA, la E al revés es DU, y el palito abajo es DI, ya entonces se pueden identificar con esta, que es la voz larga. Aquí está arriba el palito, y aquí yo le digo a mi hijo que se coloca al lado de la mamá. Si crece el palito, significa que la voz va a ser más larga. Sería DA. Esta es una E al revés, que se coloca al lado de la mamá y se pone más grande, entonces sería DU. Y este palito, como lo está pisando, se convirtió en una serpiente. Y entonces, si este palito que tanto lo pisaron y después se convirtió en una serpiente, está grande, suena DI. O sea, lo digo ¿por qué? Porque a veces se tiende a confundir el palito abajo con el palito arriba. Entonces, al de arriba es el palito tal cual, aquí al lado de la mamá. Pero cuando el palito está abajo, se convierte en una serpiente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo suena? Muy fácil. DA, DA, DU, DU, DI, DI. Más adelante les voy a decir cómo se llaman estos simbolitos y a qué representan. Pero ahorita les quiero hacer una explicación muy sencilla. Aquí entonces dijimos que es la letra DAL. Con el simbolito arriba, el palito arriba, suena DA. La DAL con la E al revés, suena DU. Y la DAL con el palito pero abajo, suena DI. Y aquí la explicación de la voz larga. La DAL con el palito ya grande, suena DA. La DAL con la E al revés pero grande, suena DU. Y la DAL con la serpiente, porque parece. Ok, suena DI. Y aquí les quiero enseñar una lectura muy práctica para los niños. Pero bueno, uno también aprende igual que los niños cuando se trata de un idioma. Miren, aquí está. Esta lectura, esta va en línea. Esta conecta con esta, así y así. Entonces vamos a leerla. Primero aquí dice, DU, DU. Ahora más junta, más pegada. DU, 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 DU. Acá, voz larga. DA, 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 DA. Vamos con esta. DA, DI, DA, DI, DA, DI. Y vamos con esta última. Sería, voz larga con voz corta. DU, 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 DU. Ok, mis amigos, espero puedan familiarizarse con el sonido de esta letra, de la letra DAL. Próximamente le estaré subiendo también más videos sobre las otras letras y así lo vamos practicando. Y poco a poco yo sé que van a aprender a leer lo que es el árabe. Este, no tiene tanta dificultad como parece, pero hay que seguir con la pronunciación. Bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, este, nos vemos entonces para la próxima. Muchísimas gracias.